Mírate. No es una situación apropiada para una princesa guerrera. Te estarás preguntando quién soy. No, ya sé quién eres. Ares, dios de la guerra. Muy bien. Debí suponer que lo sabrías. ¿Quién más podría ganarle a tu espada? Mira, tu antiguo mentor y todavía admirador a tu servicio. Solía preguntarme cómo eras. Ah, he ahí el problema. Solías preguntarte. No sabes qué decepcionante es oír eso. ¿Mejor? Claro que sí. Toma mi mano, Shina. Dame la mano. Y ven conmigo. Sal de tu cuerpo. Hacia lo que es maravilloso. Observa. Mataste a los cuatro aldeanos. Hasta ahora, solo a tres. El que atendiste tal vez sea libre de morir. Por los dioses, pero qué bella eres. Debes saber que te he extrañado. ¿Qué quieres? Que regreses conmigo, claro. Mi princesa guerrera. Viviendo como mi reina guerrera. Antes fuimos una gran pareja. Era yo demasiado ingenua. Creí que tu vida era lo único para mí. Estarás más cómoda poniéndote esto. Ahora que estás enterada, hay otro lado a la vida. Y dime, ¿en verdad te diviertes más hoy en día? Peleo para lograr un mundo mejor. Mi querida Shina, siempre estás peleando por un mundo mejor. Vas a conquistarlo. Y luego... Vas a gobernarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!